Tenemos otra exclusiva que hais dado vosotros. Ya en su momento se habló, pero no tan detalladamente como la noticia que hay sacado en estos instantes. Estamos hablando de que hay unas actas de las Complutense, donde se detalla quién participa en el máster, quién no participa, quién co-dirigía el máster, sino co-dirigía en definitiva, donde se detalla toda la trama. Y dice la noticia, barra vez figura como colaborador de la cátedra de Begoña Gómez en un informe de la Universidad Complutense de Madrid. Claro, estamos hablando de estas actas que directamente sentencian a Begoña Gómez. Cuéntanos, porque son unas actas que han pasado desapercibidas, pero tú has tenido esa inteligencia de buscar y buscar y buscar y has encontrado toda la información que es necesario. Por cierto, que llegue al juez, porque puede ser clave para poder procesar a Begoña Gómez. Esta exclusiva que sacamos ahora y que contamos contigo, que es un honor contarlo aquí esta noche en televisión, en directo. Acabamos de subir la lección recital y según me dicen fuentes jurídicas, además que he consultado, esto es un balón de oxígeno para el juez peinado. Porque precisamente le está indagando a través del interrogatorio al rector Goyache, a Doadio, que era el vicerrector en la época de la adjudicación extraordinaria de Begoña Gómez, está indagando la información que costa atención en un informe de la Complutense que tuvo que responder por transparencia al que hemos accedido nosotros y que realmente dio origen a la primera querella contra la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, que se interpuso hace un año ya y que recayó en el juzgado número 3 de instrucción de Plaza Castilla. Es decir, tenemos un juzgado que conoce la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez hace un año ya y que está en fase de apertura de investigación. Bien, ¿qué sucede con esta primera querella? Realmente es la primera querella contra Begoña Gómez. Pues que se sustenta en un informe de transparencia de la Complutense donde está hablando de los detalles de la adjudicación de la cátedra de Begoña Gómez. Y uno de los detalles importantísimos que subrayamos en este reportaje es que Barrabés es colaborador de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez y que además está trabajando en un tema informático que tiene que ver con herramientas de diagnóstico para las empresas a las cuales va orientada la propia cátedra y el propio máster de Begoña Gómez. Entonces, es decir, Barrabés figura en las actas emitidas por la Universidad Complutense. ¿Ese elemento podría ser el famoso software? Podríamos hablar del software. El software lo tenemos cogido con pinzas porque realmente la colaboración que aparece de Barrabés en las actas, en estas actas, tres actas a las que accedemos, tiene que ver con el desarrollo de la página web, con una herramienta de diagnóstico para las empresas, literalmente es de lo que estaremos hablando. Entonces, estamos hablando de actas de esta cátedra, donde además Barrabés figura como colaborador con Microsoft. Estamos hablando de que Begoña facturó alrededor de 40.000 euros porque la Universidad Complutense ha tenido que responder por transparencia, pero no con la cátedra extraordinaria, porque nadie cobra por una cátedra extraordinaria, pero por otras funciones que ella ya tenía en la Universidad Complutense. Estamos hablando de algo que destapamos en tu programa y elegido digital, que es que podría haber un certificado profesional. Atención, efectivamente, consta en este informe de la Complutense que se estaba trabajando en un certificado profesional para empresas que accederán a la cátedra extraordinaria o al máster de transformación social competitiva. Es decir, todo lo que se ha contado en tu programa y elegido digital consta en este informe de la Complutense. Esto va a ser remitido al juez peinado en las próximas horas porque los denunciantes desisten de la acusación popular o de la querella, mejor dicho, en el juez número 3 de instrucción por una fianza que consideran abusiva de 6.000 euros que luego fue rebajada a 3.000 euros. Y al existir de esta causa abierta contra Begoña Gómez el año pasado, en el juez número 3 de instrucción, van a colaborar con la justicia y toda esta información que estamos contando hoy la van a remitir al juez peinado. Es decir, el juez peinado se va a encontrar con un informe súper importante emitido por la Complutense en los próximos días que le podría dar un balón de oxígeno porque allá figuran muchísimos datos clave como certificado profesional, colaboración de Barrabés, lo que cobró Begoña Gómez por su colaboración profesional, pero no por la cátedra extraordinaria, con la Complutense. Y por otra parte, deja claro a la Universidad Complutense que no hay relación laboral con Begoña Gómez, que no tiene capacidad administrativa, que no es miembro de la Complutense, que no figura a ningún nivel como miembro de la Complutense para poder realizar ninguna función administrativa y que la cátedra extraordinaria se le atribuyó porque venía colaborando con la universidad, porque tenía un currículo en una trayectoria idónea. Esto fue la justificación del actual rector Goyache para adjudicar esta cátedra extraordinaria. Y datos claves también, tres actas donde Doadrio, que era el vicerrector en ese momento, que adjudicó la cátedra extraordinaria Begoña Gómez, preside estas reuniones, tres actas que tenemos, que hemos tenido acceso a ellas, donde efectivamente está reconociendo que Barrabés era un colaborador de Begoña. Y esto no sé si Doadrio lo ha dicho en sede judicial, si el juez se lo preguntó, pero a partir de este documento que acabamos de destapar aquí con vosotros, podría dar un giro 360 grados a este caso. Porque estamos destapando cosas muy importantes, información pública, pero a la vez sensible, que son muy interesantes para el juez A41 y para las acusaciones populares. Bueno, aquí estás diciendo varias cosas muy importantes. Primero, si Barrabés estaba en el famoso software, Barrabés tenía relación con Microsoft, que forma parte también del software. Por otro lado, estás hablando que, según esas actas, Begoña Gómez no tiene capacidad administrativa, por lo tanto, no podía firmar ningún contrato ni pagar facturas. Eso quiere decir que es un presunto delito de malversación de fondos y usurpación de funciones. O sea, para que la gente lo entienda, esto es como si una persona se hace pasar por policía y no lo es, que estos delitos se tendrían que ir añadiendo al famoso delito de apropiación indebida del software más estos tres. Estaríamos hablando de tres delitos más que se le sumarían más los dos que ya está imputada. Bueno, realmente, por ejemplo, en estas actas de la Complutense, este documento al que hemos accedido, no se habla del suelo como tal, pero sí de lo que tiene que ver, efectivamente, con la información digital de la cátedra extraordinaria. Y, además, Barrabés aparece como colaborador. Es decir, la relación entre Barrabés y Begoña Gómez a través de este documento es innegable. Figura en las actas de la Complutense y el ex-vicerrector Yad Oadrio estaba presente en esas reuniones donde se habla, además, por cierto, de una mesa también de colaboración donde Barrabés también figuraba en una mesa de colaboración para la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Es decir, Barrabés tiene un papel importante como colaborador en varios aspectos de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Por tanto, el juez peinado que está buscando, de alguna manera, esa relación entre Barrabés y Begoña Gómez, no solamente por las cartas de recomendación que ya hemos visto, sino por, realmente, una vinculación directa que aparece reflejada en la Universidad Complutense entre este empresario y la cátedra de Begoña Gómez. Ahí lo tiene blanco sobre negro o blanco sobre blanco. Lo tiene ajo peinado y, además, me consta que va a ser remitido en las próximas horas o en los próximos días al Juego 41 para seguir colaborando con la justicia. Hay que decir también esta noche que el caso Begoña no empieza este año, no empieza a través de la denuncia a manos limpias, empieza a través de la denuncia o de la querella, mejor dicho, de otros denunciantes que interponen una querella contra la adjudicación de la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez. Esa exclusiva la dimos nosotros en marzo, precisamente, que hablamos de la querella. Hablamos de esta exacta, lo que pasa que no tan profundamente, pero sí ya la anunciamos. Es verdad que se puso la primera querella contra Begoña Gómez en la cual se la denunciaba porque no cumplía los requisitos para tener una cátedra extraordinaria de la Complutense, que esa es precisamente la querella. Así es. De hecho, esta primera querella que se interpone en junio del año 2023, o sea, exactamente hace un año, no solamente se denuncia a Begoña Gómez por la adjudicación de la cátedra extraordinaria, sino también al propio rector de la Complutense. O sea, es una querella que apunta a dos personas de relevancia pública. ¿Por qué los denunciantes desisten de esta querella en este momento? Porque no van a afrontar una fianza de 6.000 euros que luego ha sido rebajada a 3.000 euros. Nos consta que van a desistir de esta querella en el cuadrado número 3 de instrucción de los jugadores de Plaza Castilla de Madrid. ¿Y qué es lo que van a hacer? Ahí no queda la cosa. Van a remitir toda esta información que forma parte de esa querella y de esas diligencias de investigación previas de ese juzgado, lo van a remitir directamente al juzgado número 41. Es decir, desistimos de la querella, no pagamos esta fianza porque no podemos, pero colaboramos con la justicia y toda la información recabada que consta la querella va a pasar al juzgado número 41. Lo van a poner en manos del juez Peinado. Casualmente, el juez Peinado cita al rector de la Complutense que actualmente está imputado, Joaquín Goyache, cita al ex vicerrector Doadrio, que es el que está presente en las tres actas de la Complutense de la Cátedra Estoriana de Begoña que hoy estamos contando en tu programa y luego cita también el juez Peinado al actual vicerrector. Bien, en estas preguntas clave que haya hecho el juez Peinado y las acusaciones populares desconozco cuáles son porque no trascendió a la prensa, pero sí que es cierto que un informe de la Complutense desvela los detalles punto por punto de la Cátedra Estoriana de Begoña Gómez. Yo creo que puede ser un documento importante para el caso en el juzgado 41 y que lo mirará con lupa obviamente el juez Peinado y que de ahí también puede pedir nuevas diligencias de investigación. Pues doña María Montero como siempre muchísimas gracias por estar aquí felicidades por esas exclusivas por cierto que mañana se la copiarán los compañeros sin citarla y... No me digas que no voy a dormir ¿El qué? ¿El qué? No me digas eso digo es una broma estoy organizando un poco que no voy a dormir pero gracias por decir esto Jesús Ángel porque quiero reconocer públicamente la labor que hace tu medio de comunicación que hacéis periodismo de verdad de investigación de una manera íntegra citando a todos los compañeros siempre nos citáis a todos y desgraciadamente otros compañeros ni nos citan a vosotros ni a nosotros ni nos hacían recitar y cuando ves el trabajo copiado por otros que no te citan que iba tú lo sabes mucho esfuerzo mucho trabajo de horas de investigación y de desgranar documentos públicos en este caso como el que contamos esta noche pues la verdad que no es muy agradable pero bueno asumimos que nos van a plagiar pues seguramente pero que lo hemos contado esta noche nosotros los primeros también es cierto y que si nos ve el juego a 41 y está viendo la relevancia de lo que contamos esta noche y las propias acusaciones populares entiendo que se harán eco del trabajo del periodismo de investigación que es clave en este caso y entiendo que pronto contaremos más noticias sobre el caso Begoña pues María como siempre cuídate mucho y un fuerte abrazo gracias abrazos feliz noche gracias